Este es un 2003 Mercury Sable. Este coche tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.0 litros. Con una eficiencia de 28 millas por galón de combustible para manejo en la autopista, te quedas con más dinero en lugar de gastar lo innecesario combustible. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo. ¡Gracias!